con uno, este era uno de los líderes campesinos que están alrededor de la Secretaría, es que todo se junta, todo se le junta a Miguel Ángel y dicen que en chino la tiene Chong, porque tiene la bronca de los campesinos que ayer estuvieron haciendo su numerito en el Zócalo con Miguel Ángel Mancera de de compasos. Y con el secretario. Y con el secretario. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y también los maestros que están yendo y viniendo, que van, que no van, las mamparas o vallas que ponen y quitan, quitan y ponen según la demanda de amparo que tuvo el padre jesuita, ya las quitaron, luego las volvieron a poner. Porque están ahora los empresarios de corbata de seda y cuello blanco. Qué bueno que están sentados, ellos no van por las buenas, ni van a un a tomar el té, van a demandar la acción definitiva, la acción contundente del gobierno federal. Me parece muy bien que vayan y el diálogo, ya lo hemos dicho muchas veces tú y yo, Pepe, pero para este diálogo que se está dando ahorita entre los empresarios o esta demanda, como bien dices tú, que van a exigir que haya estado de derecho, pues la han venido manifestando ya hace tres semanas. Sí. Por los más diversos medios, algunos con los que concuerdo, Pepe, otros definitivamente no. Son los mismos que demandaron al presidente de la república, al secretario de gobernación, a la procuradora general de la república, a los gobernadores de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero y de Michoacán. Así es. Son los que levantaron, pegaron el grito en el cielo. Lo que me parece bien la demanda que hicieron y cualquier otra vía institucional, legal, lo que no puede, creo, el empresariado mexicano, y creo que no lo está haciendo, fue la con Canaco, hay que separar. Es, digamos, que te paguen con la misma moneda. Si los maestros violan la ley y bloquean calles, yo también lo voy a hacer, o voy a hacer una cosa equivalente, que es no pagar impuestos. Eso, como ya lo dijo Aristóteles Núñez, es una, el director del SAT, es una cuestión ilegal. Entonces, que estén ahí sentados y que demanden, yo me uno a ese, a esa petición. Ahora, vamos al problema de los maestros, y qué está pasando con la reforma educativa, Pepe. Por lo pronto, te voy a adelantar que comenzaron ya a pagar algunos maestros disidentes que lograron justificar sus ausencias tres seguidas por andar en los paros y en el mitote en Michoacán. Son, no son pocos. No, no son. Son cerca de diez mil profesores de la coordinadora a quienes les van a pagar la quincena número once, que corresponde al mes de junio pasado, recién pasado, porque fue el mes en que más hubo. Movilización. Bola magisterial, por decirlo así, en protesta contra la reforma educativa. Pero esto en Oaxaca, van a, van a comenzar a pagar a los maestros por faltistas, los cuales entre el sesenta y el setenta por ciento de los que andaban en el borlote, sí justificaron faltas. Al menos eso es lo que está diciendo la Secretaría de Educación Pública a través de su delegación administrativa en el estado de Michoacán. También algo parecido está ocurriendo o está por ocurrir a partir de mañana en Oaxaca, donde el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado también a través de justificantes va a pagarles a los maestros. Esto es lo que decíamos en la entrada cuando empezábamos esta colaboración de hoy, que algunos están leyendo como que algo está pasando en las aguas profundas de un posible acuerdo o negociación, pero que también algunos pueden leer como que el gobierno se está doblando ante el chantaje y la exigencia de los maestros para hacer prevalecer privilegios. A ver, ¿qué puede uno hacer, Pepe, como analista, sí, cuando lo que vemos en los hechos son esta medida que dices tú, que ya se les liberaron las quincenas, pero podríamos agregar otras. Ya se reintegró a buena parte de la planta docente que se había retirado de las aulas, ya se permitió que hubieran no evaluados, ya se volvió a pagar en efectivo, que es uno de los mecanismos que tienen los líderes para tener controlados a sus integrantes de la coordinadora. En fin, las medidas que se habían aplaudido porque iban en la dirección correcta ya se echaron para atrás. Entonces nos dicen, oigan, no digan que se dobló el gobierno. Yo con mucho gusto dejo de decir que la coordinadora dobló al gobierno, pero entonces que me digan qué negociaron allá. Pero si no nos dan información, aún pidiéndola por transparencia, Pepe, aún metiendo amparo, si no nos dan información de qué es lo que se está negociando allí en Bucareli con el secretario de Gobernación y los subsecretarios, pues dejan el vacío de información y yo tengo que ver los signos y las señales que me dan, es que las cuatro acciones firmes por parte del secretario de Educación fueron para atrás. Eso es lo que tú y yo podemos decir. Entonces, pues bueno, que nos den información y con mucho gusto cambiamos nuestra opinión. Te voy a poner lo que dice el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, está integrando un expediente con quejas presentadas precisamente por empresarios de Oaxaca y de Chiapas, los cuales acusan a las autoridades federales y locales de no intervenir para retirar los bloqueos de los maestros disidentes. Luis Raúl González Pérez, el Ombudsman Nacional, dice que han expresado a diversas autoridades la necesidad de mantener el diálogo con el magisterio sin dejar afectaciones a terceros. Así lo dijo el Ombudsman. Lo que estamos planteando es nunca renunciaremos o nunca como Comisión Nacional estaremos en contra de que se cancele el diálogo como solución a varios de los problemas sociales que enfrenta el país, pero por eso el énfasis categórico de que tiene que ser dentro del marco de la ley y por eso reitero, estamos desde luego que en ese marco de la ley no se debe de dar afectaciones de terceros. Entre líneas variamparo casar se están haciendo señalamientos de corrupción al gobierno. Así es. Y no me refiero a la corrupción enfocada como el abuso del poder, sino la corrupción que implica el no ejercicio. Claro, pero tú sabes Pepe que hay un delito que se llama el delito de omisión, que es cuando no cumple el gobierno o alguna de sus ramas con sus obligaciones. De eso es de lo que está hablando, así es, y se amparan y tienen derecho, los digamos están actuando conforme a derecho porque hay el delito de omisión y claramente ha habido una omisión por parte de los gobiernos estatales y el gobierno federal. Ahora, si hay un derecho a exigir que se levanten los bloqueos, lo que no se puede permitir Pepe, porque entonces ya caemos en el otro extremo, es lo que pasó en Ochistlán, porque ahí lo que te demuestres la debilidad, la ineficacia del Estado mexicano. Entonces, para donde te hagas, Pepe, pues estamos como estamos. María Amparo Casar, gracias por estar con uno en tu juicio. Contigo, Pepe. Gracias, la doctora María Amparo Casar en paralelo. ¡Gracias! 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 Gracias.